Brasil busca liberar las favelas más pobres de las garras del narcotráfico en preparación para el Mundial de Fútbol del 2014 y los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro del 2016. La favela de Rostinja en Río de Janeiro fue ocupada junto con otras dos por más de 3 mil agentes de distintas fuerzas de seguridad. Las tres comunidades fueron tomadas sin que se realizara ningún disparo y en el primer día de ocupación la policía encontró considerables cantidades de droga y armas. El gobierno anunció que invertirá unos 57 millones de dólares en la urbanización de las favelas para que todos los residentes obtengan servicios básicos como la recolección de basura, distribución de agua y red eléctrica. Pasando a España, las elecciones presidenciales se llevarán a cabo este próximo domingo, pero cientos de españoles protestaron en las calles de Madrid indignados por las medidas de austeridad del gobierno. Yo creo que los cambios importantes siempre suceden a largo plazo y creo que los cambios importantes están en la educación de los niños. Esto, pues, como te digo, ayuda a despertar conciencias. Encuestas muestran que el Partido Socialista perderá el poder debido a la crisis económica que ha dejado a España con más del 21 por ciento de la población desempleada. Se cree que la victoria este próximo domingo será para el Partido Popular encabezado por Mariano Raroy. Y un concurso en Argentina descartó la idea de que solamente en bares y table dance se pueden bailar bailes sensuales. El concurso Miss Pole Dance Argentina y Miss Pole Dance Sudamérica se celebró en Buenos Aires este sábado pasado. El pole dance o baile del tubo, según los organizadores, es una actividad artística deportiva que combina la danza y gimnasia. La argentina María Luz Escalante ganó el primer lugar y competirá en el campeonato mundial que se realizará en el 2012 en los Estados Unidos. Y este baile pronto se podría ver en los Juegos Olímpicos, ya que hay esfuerzos para incluirlo en el 2016. Así terminamos esta edición de Noticias Noroeste. Gracias por su sintonía. A continuación, el Noticiero Nacional de Univisión. Muy buenas noches.